¿Qué es el cáncer de vejiga? El cáncer de vejiga es uno de los tumores no despreciables en la vía urinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene cierta frecuencia. Los tumores de la vejiga se presentan más o menos en el número de 10. ¿Qué quiere decir esto? Que están clasificados entre los 10 tumores más frecuentes. El cáncer de vejiga en sí que es, es un crecimiento anormal del tejido interior de la vejiga que genera una tumoración maligna. La principal causa de tener un tumor en la vejiga es fumar. En lo general recibimos información acerca del tabaquismo que puede causarnos algún mal, pero siempre está relacionada con los pulmones. En realidad, el hecho de fumar o tener hábitos de tabaquismo generan tumores en la vejiga. Otras de las causas de tener un tumor en la vejiga son la exposición a colorantes, a aceites o algunas de estas sustancias tóxicas como las anilinas. Los principales síntomas que puede tener un tumor de la vejiga son el sangrado. Este es el más importante y el más alarmante. El hecho de tener sangre en la orina es esencial acudir a un diagnóstico para descartar no tener un tumor en la vejiga. El riesgo de no tratarse de un tumor en la vejiga puede ser catastrófico, pues son tumores que pueden tener una progresión, es decir, que pueden avanzar hasta invadir nuestro cuerpo con cierta rapidez. Muchas veces estos tumores no nos han mostrado algún síntoma como lo comentamos previamente que es el hecho de orinar sangre, pero tener el hábito del tabaquismo y pasar desapercibido. Sin embargo, el hecho de diagnosticarse a tiempo podría ser también la diferencia entre ser tratado correctamente y poder tener algún grado de curación. Es posible detectar los tumores en la vejiga iniciando con estudios muy simples, por ejemplo el examen general de orina. El examen general de orina podrá mostrarnos si hay sangre en ella que sea microscópicamente y que no haya sido apercibida por nuestros ojos. Sin embargo, también se realizan algunos otros estudios de complemento como puede ser un ultrasonido suprapúbico inicialmente para ver el interior de la vejiga. Cuando se requieren de estudios mucho más avanzados para poder determinar si tenemos una lesión en la vejiga, contamos con estudios como la tomografía computarizada de pelvis o como una resonancia magnética. Estos estudios permitirán que llevemos a un tratamiento oportuno. Dentro del tratamiento de estas lesiones tumorales está la resección transuretral del tumor de la vejiga. Es decir, que una vez que hemos tenido la sospecha o tenemos la demostración en una imagen de algo que está en el contenido de la vejiga como puede ser un tumor, se realiza un estudio bajo anestesia con cámara y se retira el tumor así obteniendo biopsias del mismo.